Con el liderazgo de la Secretaría de Medio Ambiente se cumple este sábado una jornada especial de aseo en el marco del Día Mundial de la Limpieza. Juan Mendoza, funcionario de dicha dependencia, resalta así la labor a cumplirse. Es la primera vez que vamos a celebrar el Día Mundial de la Limpieza esperando que la gente acura. Primero quiero dar gracias a Enlace Televisión que realmente es un medio comprometido, nos tienen todo el tiempo aquí haciendo promoción a esto y esto desde el punto de vista lógico es muy importante para nosotros porque lleva muy bien a la comunidad. Mañana a partir de las 7 de la mañana vamos a estar en el Cristo Petrolero porque la idea es rescatar la siena de San Miramar para que sea el punto de turismo en Barranca Bermeja ya que se presta para eso. Entonces la idea es que arrancamos a las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Mendoza instó a la ciudadanía de Barranca Bermeja a vincularse a esta campaña cívica. Esperamos que la gente que acura lleve disposición de trabajar realmente, queremos hacer algo bueno, no depende de nosotros. Sino que depende de toda la comunidad barranqueña porque ciertos medios de comunicación, por ejemplo Enlace Televisión, ha hecho todo lo posible para que esto sea un éxito. Algunas empresas que se han vinculado como el Club de Leones y el Ejército, la Policía Nacional y el Batallón, también han colaborado a Manzano Barça, una cantidad de empresas que se han vinculado con esto. Y depende de todos los barranqueños. Aquí hagamos de cuenta que todos vamos a aportar nuestro grano de arena para que Barranca sea una ciudad modelo que se lo merece. Y eso no depende, como le digo nosotros, porque depende de toda la comunidad barranqueña que haga su gran esfuerzo. Y a partir de mañana comencemos a tomar un poco más de conciencia para que Barranca podamos presentarle otra cara a la comunidad extranjera que llegue aquí. Varias son las empresas que se han vinculado a esta campaña que tendrá como punto de encuentro el Cristo Petrolero.